Cuando te miro y siento mi corazón palpitar, de verdad palomo amigo, ya no sé lo que me da. Cuando te miro y siento mi corazón palpitar, de verdad palomo amigo, ya no sé lo que me da. Cuando te miro y siento mi corazón palpitar, de verdad palomo amigo, ya no sé lo que me da. Cuando te miro y siento mi corazón palpitar, de verdad palomo amigo, ya no sé lo que me da. Ya no sé lo que me da.